Finalizadas las fiestas de fin de año y el carnaval de negros y blancos, la empresa social del estado Pasto Salud realizó un balance y entregó las nuevas cifras de contagiados por COVID-19. Del mismo modo dio a conocer la estrategia que se está implementando para hacerle frente al cuarto pico de la pandemia. Colombia y el mundo están presentando un tema de aumentos exponenciales del tema de contagios por la variante Omicron. Pasto no es una excepción y vemos que se está enfrentando un pico acelerado y según los pronósticos de las autoridades científicas se espera que al finalizar el mes de enero y mediados de febrero ya pueda volver al tema de un manejo controlado de la situación. Sin embargo pues insisto también en la invitación a continuar con los esquemas de vacunación los cuales han dado un resultado bastante positivo. Del mismo modo desde Pasto Salud S se dio a conocer que esta nueva variante cuenta con un grado de letalidad baja y generalmente se presenta como una gripa leve por lo cual no se deben dejar de lado los cuidados necesarios. Realmente lo que han mostrado los estudios científicos es que esta Omicron ha reducido su letalidad y eso no lo muestran los números. Sin embargo se puede manifestar como si fuera una gripa leve. Eso no obstante de que la gente tenga que tener muchísimo cuidado y tener las medidas de precaución. Por supuesto ya el tema de la tos se ha desmidido un poco y otros digamos que son unos síntomas un poco atenuados respecto de las variantes anteriormente conocidas. Asimismo se informa a la ciudadanía que las jornadas de vacunación se continúan desarrollando en los diferentes centros de salud de la ciudad.